Esta es la cuarta convocatoria a ideas, proyectos de negocios. Nosotros desde la incubadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata tenemos un perfil tecnológico o industrial, así que bueno, esperamos a todos aquellos emprendedores que tengan una idea para presentarse, para postular su proyecto, que luego a partir de una selección podrán ingresar a la incubadora para que le podamos brindar servicios de acompañamiento, asistencia técnica, principalmente todo lo que tiene que ver con redes de contactos, con el mundo empresarial, a nivel local y regional, y bueno, para que finalmente se cumpla el objetivo de que todos aquellos que puedan tener un sueño puedan crear una empresa, ese es el objetivo o el resultado que nosotros también esperamos. Esto está indicado mucho para los jóvenes que a veces están proyectando algún tipo de trabajo y de conexión dentro del mundo empresarial y no puede llegar porque le faltan algunas condiciones económicas o poder tener asesoramiento. Así es, bueno, nosotros siempre vemos, hay mucha gente con muchas ideas, con muchas innovaciones y como vos bien comentabas, a veces no están las capacidades o se necesita formación, herramientas, acceso a financiamiento. Bueno, desde la incubadora lo podemos acompañar para que vayan dando los primeros pasos y así crear una empresa sustentable. ¿Se va a dar una charla para atraer a aquellas personas que estén queriendo formar parte de incubadora de empresas? Sí, si bien la convocatoria es hasta el 30 de mayo, hay tiempo para presentarse, nosotros vamos a brindar también un taller de orientación para quienes quieran completar el formulario. En principio el 6 de abril, el miércoles 6 de abril en Villa Victoria, se estará realizando el lanzamiento de la convocatoria a las 10 horas, así que todos aquellos interesados pueden asistir, pueden consultar también la información en nuestras redes sociales, arroba incuba un mdp o en nuestra página web que se encuentra como incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también estaremos dando una charla virtual el martes 12 de abril a las 17.30 horas, que pueden acceder al link a través de nuestras redes sociales, ya está toda la información.